Comencemos a cantar, ¿qué dicen? Tenemos ahora la papaleta, adelante He's been working so hard I'm punching my card 8 hours ¿Qué? El video, el video Got this feeling Rápido, ¿qué ocurre? Vamos, se está atorado Vamos, rápido Let's go Let's go Let's see me Or else I'll tear up this town And I gotta touch you Let's put you Kick off your Sunday shoes Please, Louie Pull me off of my knees Just get back Come on, the whole week, crack Louie, you're blue Everybody can't put you Your games Oh, sí Muy bien Wow The mother cast Animal Animal ¡Dame ese video! ¡Dévelo! ¡Lo quieres!